bienvenidos a mi canal esto es coffee time con michelle jiménez en el vídeo de hoy vamos a revisar los productos que he adquirido en estos últimos dos meses por parte de la marca betterwear primero adquirí este tapete me gustó el color y estaba en promoción la vendedora me lo dejó en 100 pesos voy a dejar aquí arriba el precio real también adquirí esta canasta llavero black esta me la dejó en 100 pesos estaba en promoción pero su precio real es otro también lo voy a dejar aquí arriba de regalo me dio estas guirnaldas con luces me gustaron pues son gratis gracias y también adquirí este papel autoadhesivo para lo quiero poner en la parte de el baño donde está el lavamanos y el espejo ya que yo no tengo tile en esa área también adquirí esta bolsa me gustó mucho porque independientemente de que el celular esté dentro de ella si funciona lo que no me gustó es que no viene cocida de la asa viene separada entonces si se me ha soltado dos veces voy a tener que coserla para que no esté sucediendo eso y por último adquirí este soporte de celular ducha me lo regaló por todas las compras que le hago de betterwear soy muy buena clienta entonces este pues voy a probarlo también a ver qué tal funciona así que si te gusta el vídeo pues dale like les recuerdo suscribirse a mi canal por si quieren ver más vídeos como éste comencemos este es el tapete que adquirí y me gustó muchísimo el color es un gris muy bonito muy elegante al principio lo quería para mi cuarto pero al final lo puse en el baño aquí pues estoy retirando el plástico viene muy sencillo está suavecito y se siente muy rico este sí lo recomiendo las guirnaldas me encantaron se ocupan filas doble a para poder utilizarlas me gusta como para la época navideña entonces si las recomiendo se ven muy bonitas la canasta black esta me la encargaron no la pude abrir pero así es como luce el bolso slim me gustó muchísimo cumple con lo que promete yo en lo personal si lo he utilizado y si lo recomiendo porque no necesitas estar buscando tu celular en la bolsa ya que sólo la volteas y listo el soporte cel ducha este vamos a ver sólo el unboxing no vamos a ver cómo lo pongo ya que estoy arreglando mi baño en este momento pero así es como luce si lo sentí un poco duro para abrirlo y poder meter el celular la verdad batalló un poquito pero pues así es así es como funciona me imagino que ya pegado ya es diferente y no vas a estar batallando tanto como yo lo hice si funciona y si puedes presionar los botones para ver cómo se ve tu celular o poner vídeos bueno el aderive marfil de betterwear que les puedo decir se ve bien bonito me gustó pero miren aquí este pues estoy haciendo el unboxing de él vamos a poder ver que tiene la parte de atrás la cuadrícula para cortarlo todo perfecto todo muy bien en este aderible lo único es que no me gustó ya que se pega la verdad quedó muy sencillito y se despegaba bien fácil se ve que no va a durar mucho aunque sí se ve bonito pero la verdad sí me decepcionó porque el pegamento está muy fácil de desprenderse muy corriente la verdad no lo recomiendo gracias por acompañarnos yo los veo en un siguiente vídeo y recuerden suscribirse a mi canal por si quieren ver más vídeos como este bye bye y y y y y y y y